¡Tupi y Binú! Damas y caballeros y Binú, les presento con orgullo al espectacular, al fantástico, al increíble Tupi, el mago más famoso del mundo. Gracias, gracias. Para mi primer truco de magia necesitaré ayuda de un miembro de este gran público. ¿Qué tal tú, Binú? ¡Ay, es tímido! ¡Démosle todos un fuerte aplauso! Y ahora, el asombroso Tupi agitará su varita mágica, dirá las palabras mágicas y volverá a Binú verde. ¡No te muevas! ¡Está bien! ¡Ya lo he practicado! ¡Por favor! ¡Tambores, por favor! ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Ay! ¡Ups! ¡Esto no debería suceder! ¡Quédate ahí, Binú! ¡Debo arreglar mi varita mágica! ¡Ya sé! ¡Usaré un poco de cinta mágica! ¡Muy bien! ¡Esto servirá! ¡Ya voy! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Binú, prepárate para volverte verde! ¡Tambores, por favor! ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Y presto! ¡Binú es verde! ¡Ey! ¡Te convertí en un apio! ¡Magia! No te preocupes, Binú. El asombroso Tupi te convertirá de nuevo en... ¡Binú! ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Y presto! ¡Démosle todos un fuerte aplauso! ¡Ay! ¡Tonto de mí! Creo que olvidé los tambores. ¡Prepárate, Binú! ¡Tambores, por favor! ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Y presto! ¿Qué? ¿Un conejo? ¡Binú! ¡No debería ser un conejo! Mejor intento de nuevo. ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Y presto! A ver, a ver, ¿qué pasa? ¡Esos no parecen ser los pies de Binú! ¡Oh, oh! ¡Binú, eres un elefante! ¡Ah! 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 ¡Estoy tratando, Binú! ¡Estoy tratando! ¡Tambores, por favor! ¡Abracadabra! 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 ¡Y presto! ¡Presto! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¿Y ahora qué pasó? ¡Binú! ¡Esta vez sí va a funcionar! ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Y presto! ¡Recórcholis! ¡Ahora eres una rana! ¡Basta! 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 ¡Basta, Binú! ¡Debes estar quieto si quieres que te vuelva a transformar otra vez en Binú! ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Y presto! ¡Ahora démosle un fuerte aplauso otra vez a Binú! ¡Buay! ¡Bueno, creo que un intento más! ¡Tambores, por favor! ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Y presto! Y ahora voy a levantar el sombrero y... Bueno... ¡Binú! ¡Ah! ¡Ay! ¡Binú! ¡Eres un apio otra vez! ¡Ay! ¡Qué bueno verte otra vez! ¡Ah! ¡Binú! ¡No! ¡No muerdas a Binú! ¡Qué, qué, espera! ¿Binú? ¡Qué fantástico truco! ¿No es fabuloso? ¡Denle un fuerte aplauso a Binú! ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Binú! Gracias por ver el video.